Y como todos los viernes, nosotros te traemos toda la cartelera escénica del fin de semana. Este viernes 15, por ejemplo, tenemos Spinetta Wonder. Tributo a dos grandes, Luis Alberto Spinetta y Stevie Wonder. Esto va a ser en Teniente Vera, esquina Doctor Morra. Buenísimo. También tenemos Noche de Flamenco, de la mano de flamencos del Paraguay, en Tuyuti 1020, casi Estados Unidos. Y tras inclemencias del clima, se pasó para hoy la gran fiesta del retrovisor Noche Blanca en las terrazas del Yat, que va a estar imperdible. También este sábado 16 se presentan en el Mango Clack, en Teniente Vera, esquina Doctor Morra. Hablemos de teatro. Se estrena hoy Super Comiques, con la dirección de Gustavo Cabañas, por primera vez dirigiendo una obra. Actuaciones de Dali Willis, Walter Evers y Manny del Valle van hoy y mañana a las 21 horas y domingo a 20 horas. Imperdible. También continúa la Mil y Una Flores del unipersonal de la actriz Silvia Flores, con funciones de viernes y sábados a las 21 horas y domingo a las 20 horas. También tenemos la obra Con Olor a Lluvia, todos los sábados de noviembre, con doble función de 20 y 21 horas en la Alianza Francesa. También los domingos de noviembre se presenta Cocina del Mundo, con doble función de 19 y 20 horas. Míos, tuyos y nuestros, todos los sábados con doble función de 20 y 21 horas, también en la Alianza Francesa. Y la obra Danza Teatro, un dios que se va este viernes y sábados a las 20 horas. En Crucijadas se presenta este domingo a las 20 horas para no perderse. También tenemos la Santa Paz en la Manzana de la Ribera, hoy y mañana a las 21 horas y domingo a las 20 horas. Por otro lado, 2 más 2 en el Teatro del Banco Central de Paraguay, en sus únicas funciones, esta obra que viene desde el vecino país para traernos justamente un poco de humor internacional. Hoy y mañana justamente a las 20 horas y 20 y 22.30, doble función y el sábado a las 19 horas.